Yo diría que Jaime Villaneda, en la historia que se escriba más adelante, tendrá una presencia en esas páginas como una de las personas que apoyó e impulsó el cambio en el interior del Ministerio Público, la decencia en el ejercicio de la función fiscal y que lamentablemente hermanitos o hermanitas propiciaron su salida. Jaime en eso es bastante experto, es una fuente de información, de conocimiento y sabiduría. Quiero decirle a Jaime, gracias públicamente porque él sabe todo lo que ha significado en este proceso de tratar de volver decente a nuestra institución y tratando de que estos hermanitos y hermanitas por lo menos no sigan cometiendo sus excesos y sus abusos en el Ministerio Público. Muy bien, este video lo rescatamos, lo hemos puesto en el programa donde José Domingo Pérez lo alaba con mucho cariño, dice que usted está en la historia, en los papeles, en el libro del Ministerio Público y yo estoy absolutamente de acuerdo porque usted ha provocado un terremoto de grado 9. Pero ustedes eran hermanitos, ¿no? Usted y José Domingo Pérez eran hermanitos. Usted ha dicho que lo... lo... casi lo nombró, que el nombramiento se lo debe a usted y me gustaría escuchar hoy día contarnos hasta dónde llegó su hermandad con José Domingo Pérez. No éramos hermanitos, éramos amigos. Bueno. Éramos amigos, el señor Pérez, tanto con el señor Pérez como con el señor Vela, había una muy fluida relación de amistad, por separado. O sea, no eran un trío, digamos, los tres no eran como... No, no. No paraban de arriba a abajo. No, yo era amigo de Pérez y era amigo de Vela. Y en un primer momento, cuando recién comienzan a trabajar ellos juntos, yo servía un poco de intermediario entre ambos. Porque José Domingo tenía mucha desconfianza de Rafael Vela. ¿Por qué? Por su pasado, por sus nexos con el partido apriesta, con José Luis Aullón. Rafael Vela... ¿Rafael Vela ha sido apriesta? Bueno, lo que decía José Domingo era que él hablaba mucho del padre de Rafael Vela y de sus nexos con el partido apriesta. ¿Y Rafael Vela era muy amigo de Aullón? Bueno, mire, a mí quien me presenta Rafael Vela es Patricia Benavides, porque ellos dos eran amigos de muchos años atrás, junto con José Luis Aullón. Él era conocido como el baby juez. Era amigo, digamos, prácticamente desde su primera juventud con el señor Aullón. Y José Domingo Pérez siempre vivía muy receloso de ello, porque Aullón denuncia a José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito en una investigación que tuvieron. Entonces, había ese recelo. Y yo servía un poco de nexo, de bisagra entre ellos dos. Entonces... ¿Y cuál fue el hecho que desencadena la ruptura de esta relación tan íntima y tan amical entre Benavides y Vela? ¿Por qué se pelean? Yo creo que fue una relación que se fue deteriorando con el tiempo. Pero cuando ella sube de fiscal de la nación... Por múltiples razones. Una de ellas creo que fue cuando ella sube de fiscal de la nación. No sé, de repente Rafael no pudo manejar adecuadamente que ella haya subido como fiscal suprema y como fiscal de la nación. ¿Cómo que no pudo manejar? ¿Le daba bronca? ¿Le daba envidia? No lo sé, tal vez. Pero usted es amigo. Uno no llega a conocer plenamente los sentimientos y las emociones de las personas. Pero sí, digamos, él sentía que él merecía mucho más estar en el puesto que ella, por supuesto. Bueno, Rafael Vela moría por ser fiscal de la nación. Bueno, siempre ha pedido ser fiscal supremo. Y siempre ha querido llegar a ser fiscal de la nación. Por supuesto. Entonces, él de alguna manera sentía que Benavides era mucho menos preparada que él. Sí, claro. Ajá, ajá. Ya estoy tratando de entender los pensamientos y las emociones porque, ¿sabe qué, señor Villanueva? A mí me ha sorprendido mucho sus revelaciones. Que he dicho, sepa, se lo vengo contando hace mucho tiempo, pero me alegra que ahora Cuarto Poder y todos los grandes medios, los llamados grandes medios, se unan a este tratar de jalar el hilo de la madeja. Usted ha dicho, y esto es muy grave, que para empezar Gustavo Borritti tenía una gran influencia en el Ministerio Público. Ha llegado a decir, y no lo ha podido negar Patricia Benavides, que era tal la influencia que Romina Mela, la editora, el brazo derecho de Gustavo Borritti, tenía un asiento en la oficina de José Domingo Pérez. ¿Usted reafirma esto? ¿El asiento era permanente, intermitente o Romina Mela prácticamente trabajaba al lado de José Domingo Pérez? Por supuesto que lo reafirmo, Milagros, porque yo lo he visto. No es algo que me lo hayan contado o que se me ocurrió, no. Yo iba frecuentemente a visitar a José Domingo Pérez, porque éramos amigos. Yo ya no estaba en el Ministerio Público, pero siempre iba a visitarlo a él y a Rafael. ¿Y que encontraba? Y encontraba a Romina en un escritorio, ahí donde están los escritorios de los fiscales, de los asistentes, con la computadora y las carpetas. ¿Tomando nota de las carpetas reservadas? Tomando nota de las carpetas, incluso hemos bromeado, porque yo también conocí a Romina, hemos bromeado más de una vez en el sentido de que desde cuándo trabajas en el Ministerio Público, desde cuándo eres parte de la Fiscalía. Y el propio José Domingo ha bromeado sobre ese tema también, en el sentido de que sí, ahora ella colabora con nosotros. Y todo eso porque, digamos, había una relación bastante fluida. Pero José Domingo Pérez, en su defensa, ha dicho que usted miente, porque si eso fuera cierto, habrían ingresos y salidas de Romina Mela a la propia Fiscalía, al Ministerio Público. Mire, Milagros, ahora todos dicen que yo miento. Eso es algo que lo dicen tiros y troyanos, de izquierda, de derecha, de centro. Todos, cuando digo, cuando relato algún hecho que los involucra, dicen que miento. ¿Todo era la posibilidad de que Romina Mela no se registrara a la hora de entrar? Bueno, es usual en la Fiscalía que cuando tú no quieres que alguien se registre, lo haces pasar sin registro. ¿Es usual? Es usual. ¿Hasta ahora? No sé hasta ahora porque yo ya no estoy ahí. ¿Pero era usual cuando usted trabajó ahí? Era usual, era usual. Entonces, a mí no me sorprende que digan que miento Milagros. Déjeme explicarle por qué, fíjese, cuando el señor Gorliti, el señor Vela, el señor Pérez, cuando hablo de sus adversarios, Patricia Benavides, etc., digo la verdad. Pero cuando hablo de ellos, miento. El señor Gorliti tiene una proyección medio esquizoide, como le digo, en el sentido de que piensa que como testigo miento y como colaborador digo la verdad. Y yo quiero acá decirle que yo en todo momento, ya le dije hace un momento, que yo parte de una convicción personal, y yo en todo momento he dicho la verdad. Y no solamente es una cuestión que yo lo diga, Milagros. La Fiscalía, el equipo de Eficop, liderado por el fiscal Freddy Niño, han hecho un trabajo prolijo y muy profesional, en el que se han corroborado todos y cada uno de los hechos que yo he relatado. Hay 39 tomos de corroboración que han estado a cargo del equipo del fiscal Niño y del equipo de la policía cuando estuvo liderada por el coronel Colchado y específicamente en mi caso el capitán Carlos Martínez. Ha sido un trabajo de meses, meses hasta altas horas de la noche. Yo soy testigo porque yo he estado ahí con ellos. O sea, usted se ha amanecido declarando. Durante meses hasta altas horas de la noche. Yo no quiero que me gane el tiempo, pero avancemos en esto. Entonces, Romina Mela sí tenía un asiento, usted la ha visto y ha bromeado y le ha dicho trabajas en la Fiscalía. ¿Ese asiento solo era para revisar carpetas reservadas o también podía pasar que el fiscal José Domingo Pérez interrogando a alguien o alguien de su equipo estuviera presente la periodista de manera encubierta? Yo no puedo asegurar eso, pero podría pasar si es que alguien no la conoce, porque ella se confundía con los trabajadores de la oficina. ¿Podía fácilmente confundirse? Yo creo que sí. ¿En dónde radicaba el poder de Gustavo Gorriti dentro de la Fiscalía? ¿Cuándo nace esa gran influencia? Mire, la influencia de Gustavo Gorriti se fue, creo yo, creciendo paulatinamente. Cuando yo fui secretario general, eso también ya lo he dicho, Gustavo Gorriti va a verme por intermedio de la periodista Mónica Beco, que trabajaba conmigo, era mi asesora de imagen. Ella me presenta a Gustavo Gorriti, él viene con el tema del avallato, yo lo conduzco con Pablo Sánchez, que era fiscal de la Nación, es allí donde comienza a formarse el tema del avallato. Y luego, cuando ya se conforma el equipo especial, la influencia de Gorriti sobre Vela y sobre Pérez era absoluta, porque él tenía el manejo de la información, y él fue el que incluso dio los nombres de ellos dos para que integrasen el equipo especial, Rafael Vela coordinándolo y José Domingo Pérez integrándolo. Pero no, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿usted está diciendo que Gustavo Gorriti recomendó a Vela y a Pérez para integrar el equipo de la vallato? Mire... Porque usted ha dicho otra cosa, usted ha dicho que usted lo pone a Pérez. No, no, a ver, nos estamos confundiendo. Yo, el señor Pérez, cuando ingresa a la Fiscalía de Lavado de Activos, ingresa a investigar el caso Cócteles. Entonces, yo lo propongo para que él investiga el caso porque estábamos buscando un fiscal loco y valiente como para que enfrente la investigación contra la señora Fujimori. A mí me lo presenta Miguel Girao, que había trabajado con él. Estamos hablando de 2016-2017, todavía no hay lavallato. Ok, Girao luego va preso por sus dichos, ¿no? Ahora salió libre. También. Ok, entonces, cuando usted dice yo tengo un poder de influencia es para meter a Pérez en los cócteles, no para Lavallato. Para Lavallato, la influencia que usted está señalando es la de Gorriti sobre Pablo Sánchez. Le voy a explicar, no, le voy a explicar. Pérez ingresa a cócteles, yo lo recomiendo con Pablo Sánchez y con Rafael Vela, porque recuerde usted que yo era una de las personas de confianza de Pablo Sánchez. Entonces, como ellos dicen, no, que yo no tenía, evidentemente yo no tenía capacidad de nombrarlo. Quien lo nombra es el fiscal de la Nación, pero yo, como persona de confianza de él, lo recomiendo con ellos dos. Luego, cuando sale Pablo Sánchez e ingresa Pedro Chávarri como fiscal de la Nación, el día que Pedro Chávarri juramenta, usted ya sabe lo accidentado que fue el tema de su juramentación, Ese mismo día, José Domingo Pérez presenta su carta de renuncia al lavado de activos. Y Gustavo Gorriti me llama a mí al mediodía para decirme, José Domingo Pérez ha presentado su carta de renuncia, donde dice que se va por los cuestionamientos éticos y morales que había contra Pedro Chávarri, y que le daba hasta las 7 de la noche a Pedro Chávarri para que nombre a Rafael Vela como coordinador y a José Domingo Pérez como integrante del equipo especial Lavallato, o él iba a hacer pública la carta, y me dijo literalmente, y Chávarri no llega al lunes como fiscal de la Nación. ¿Eso le dijo a usted y usted se lo comunicó a Chávarri? Yo se lo comuniqué a Patricia Benavides. Y Patricia Benavides era adjunta de Chávarri. Y Patricia Benavides era adjunta de Chávarri. Patricia Benavides le dice a Pedro Chávarri de esto, y Patricia, hablo con ella, y Patricia me dice, yo voy a hablar con Rafael, yo me encargo de Rafael, tú encárgate de Pérez. Ahora, o sea, lo que usted me está diciendo es que Gorriti da un ultimátum a Chávarri diciéndole o nombras a Vela y a Pérez dentro del equipo Lavallato o no llegas a fiscal para el día lunes. O no llegas para el día lunes porque él iba a hacer pública la carta de renuncia que José Domingo Pérez había presentado. Ya, pero la influencia de Gorriti no parte con Lavallato. No. A eso quiero llegar, porque usted se consideraba amigo de Gorriti. Sí. Gustavo Gorriti.